...el marketing, porque a veces me preguntan, oye, pero esto es para hacer una campaña de marketing, ¿no? Vas viendo como en estas organizaciones, muy respetadas, va bajando a la forma que tienen de hacer sus opartas comerciales, su política de talento, etc. Y dices, pues bueno, ¿qué hay que decir? Pues muebles baratos y hay diseño, ¿no? Pues ya, ojo, se van un par de pisos para arriba y dicen soluciones...